Hola, me alegra que estés aquí. Bienvenido a Caliente Casino. Sabemos que te gusta jugar al Blackjack, así que hoy tocaremos un tema que te encantará. En una partida de Blackjack participan varios jugadores y cada uno juega contra el croupier. Todos reciben dos cartas en una mano, incluso el croupier con la diferencia que su segunda carta se pone boca abajo. Una vez que termine de repartir, los jugadores pueden elegir pedir otra carta, plantarse, dividir o doblar. Entonces gana el que obtiene una puntuación de 21 o la más cercana de esta cifra. La principal diferencia del Lucky Lucky Blackjack respecto al Blackjack convencional reside en la posibilidad de realizar apuestas adicionales en función de las dos primeras cartas con las que cuentas tras el reparto inicial y la primera carta visible del croupier. El Blackjack Lucky Lucky es uno de los juegos en el que necesitarás al croupier para poder ganar en una de sus apuestas secundarias. Lo atractivo del Blackjack Lucky Lucky son las apuestas secundarias que te permitirán ampliar tus posibilidades de ganar. Solo tienes que colocar tu apuesta secundaria en el trébol Lucky Lucky. En este caso, tus dos primeras cartas deben combinarse con la primera carta del croupier. Si tienes menos de 21 puntos, puedes tomar otra carta o plantarte. Elige la cantidad de cartas que quieras, siempre que a su suma no supere 21 puntos. En caso contrario, pierdes. Si tienes menos de 21 puntos, pero tu resultado total es más alto que el del croupier, ganas la mano. Tendrás la posibilidad de realizar una apuesta adicional en una partida del Lucky Lucky Blackjack si con estas tres cartas dispones de alguna de las siguientes combinaciones. 7, 7, 7 del mismo palo. 6, 7, 8 de distintos palos. 6, 7, 8 del mismo palo. 6, 7, 8 de diferentes palos. Que las tres cartas sumen 21, con independencia de que sean del mismo palo o no. Cualquier combinación que sume 20. Cualquier combinación de las tres cartas que sume 19. Con estos detalles importantes, estoy segura que estás listo para poder participar en Lucky Lucky Blackjack en tu siguiente visita a Caliente Casino. No olvides contarnos tu experiencia en la sección de comentarios. Suscríbete a nuestro canal y visita nuestras redes sociales para que te enteres de todo el contenido que tenemos preparado para ti.